Hasta el hospital de Aguaral fue conducido un hombre de 56 años de edad que estuvo a punto de perder la vida después de sufrir un accidente de tránsito al ser embestido la motocar que manejaba por parte de otro vehículo cuando trató de tomar la pista con dirección a Aguaral. El hecho se produjo al promediar las 11 de la mañana en la pista que conduce a la salida y entrada a Aguaral, sector Guarangal por donde se encuentran una serie de restaurantes que obstruyen la visibilidad. Según testigos, la víctima Santiago Pari Montalvo está vivo de milagro porque el auto que impactó su vehículo lo lanzó a 4 metros de distancia. El paramédico de la compañía de bomberos de Aguaral y un agente del Ceresnajo informaron de la condición de salud en que se encuentra la víctima y las posibles causas que habrían originado el accidente de tránsito. Según refiere el mismo paciente, él estaba manejando su motocar en el cual ha agarrado un colisionado con un auto en el cual se ha salido volando y ha quedado lo que ha mostrado en la pista. Hemos llegado, le hemos hecho lo que es la atención, la atención prehospitalaria, la modalidad con el hospital está en el área de circuito. ¿Qué daño presenta? ¿Qué golpes? ¿Dónde? Lo que más presente es el dolor lo que es en la zona de la cadera, zona lumbar y zona dorsal. Otro tipo de cortes, heridas, esto no tiene por el momento. ¿Pero situación actual ahorita es estable? Por el momento estable, pero obviamente después de eso ya vienen temas de rayos X y todo eso para definir si tiene algún tipo de lesión interna. ¿Ahora su moto es particular o es para una empresa? No, es particular. ¿Él iba a pasajeros ahí? No, no, él estaba manejando. No, estaba solo según indica. Así mismo en el lugar por acá está lo que es su hija. Amigo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Ustedes llegaron al lugar de los hechos? Sí, sí, un accidente, un auto impactado a una motocarga. ¿Ya? Una motocarga, el señor Santiago Pari, tiene golpes en la cabeza, en todo el cuerpo. ¿Qué edad tiene él? Bueno, debe tener algo de 52 años, más o menos. ¿Ahora, cómo se habría producido el accidente? ¿Qué conocimiento tiene esto al respecto? La verdad no sabría decir, tendría que investigar la policía. Ahora, ¿es otro implicado, otro vehículo? No, es un auto y ya estará en la comisaría, estará andando su agitilita. ¿Qué tipo de auto es? Un automóvil, un Toyota. ¿Particular? Sí, particular. ¿Él se dirigía a Guaral o salía de Guaral? Sí, se dirigía a Guaral. ¿Ya? ¿En otro vehículo? Sí, en la moto se dirigía a Contigo Perú. ¿Él está más solo en la unidad? ¿En la moto? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.